este vídeo es para un reto de otro canal de youtube en el que piden hacer con 100 kilos tantas repeticiones como sea posible es mi primer intento nunca lo he probado he sacado 20 repeticiones y bueno han salido bastante bien he querido cortar la serie porque mañana yo tengo sus objetos increíbles y tampoco quiero cortar la progresión pero bueno he grabado este vídeo ahora porque como el reto es para el día 14 pues yo creo que puedo sacar si me especializo en sacar un poquito las repeticiones sin resistencia en torno a unas 30 repeticiones ha sido tu primer intento he sacado 20 y bueno pues lo vamos a probar lo voy a compartir con vosotros y lo que quiero comentar es que si os gusta este vídeo si os gusta lo que he hecho mañana explicaré en otra parte los pasos que he seguido para poder realizarlo y para tomar esta pequeña prueba así que bueno si os gusta pues darle una manita arriba un abrazo a todos 3 2 2 3 3 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!